Bienvenidos a las noticias de hoy, donde el mundo está observando cómo los demócratas socavan a Estados Unidos desde adentro. La acusación del fiscal de distrito del condado de Nueva York, Auden Bragg, contra el expresidente Donald Trump, ha sido un duro golpe para el estatus de Estados Unidos como República Democrática. Aunque solo Bragg presentó la acusación, no habría dado un paso tan trascendental sin el pleno respaldo de los líderes del partido. Por lo tanto, es justo decir que actuó en nombre del Partido Demócrata, que se ha envalentonado cada vez más después de evadir la responsabilidad de innumerables actos imprecedentes, poco éticos y antiestadounidenses durante tanto tiempo. Pero los demócratas se han pasado de la raya. La acusación hacía de Trump dañará permanentemente nuestra política e incluso nuestro sistema de justicia porque envió el mensaje de que el gobierno de los EU, creado para preservar y proteger la libertad, no está por encima de usar el aparato de aplicación de la ley de la nación como arma contra un oponente político, una táctica comúnmente empleada por líderes autoritarios que buscan mantener el poder. Este acto es una afrenta a los principios democráticos que Estados Unidos ha defendido durante tanto tiempo y envía una señal a los ciudadanos del país y del mundo de que la justicia y la imparcialidad no son una prioridad. Para los líderes demócratas, esta es una pertencia preocupante para el futuro del país y la democracia. A pesar de lo dañino que ha sido la óptica de este movimiento a nivel nacional, sus implicaciones van mucho más allá de nuestras costas. Con este movimiento, Estados Unidos ha perdido aún más autoridad moral y los extranjeros están perdiendo rápidamente el respeto por Estados Unidos. En una publicación de Twitter muy reveladora después de la lectura de cargos de Trump la semana pasada, el presidente salvadoreño Nayib Bukele escribió, Piense lo que quiera sobre el expresidente Trump y las razones por las que está siendo acusado. Pero imagínese si esto sucediera en cualquier otro país, donde un gobierno arrestó al principal candidato de la oposición, la capacidad de Estados Unidos para usar la democracia como política exterior se ha ido. Es importante recordar que Estados Unidos es una nación fundada sobre la base de la libertad, la justicia y la igualdad. Como tal, debemos mantenernos fieles a estos valores y garantizar que nuestro sistema político funcione de manera justa y transparente para todos los ciudadanos. Esperamos que esta noticia llegue a todos aquellos que se preocupan por la democracia y la justicia en todo el mundo y que inspire a las personas a luchar por un futuro mejor y más justo para todos. Gracias por sintonizarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.